Hola amigos de E-Entertainment Television, yo soy Andrea Noguera y tengo 18 años, estudiante de comunicación social y periodismo, soy Samaria y como buena costeña el sabor en la sangre, bueno echada para adelante y que todos mis sueños y metas se hagan realidad y este mes uno de ellos. Bueno y la pregunta que hicieron fue, si te invitan a hacer el doblaje de las películas de las princesas de Disney, ¿cuál escogerías y por qué? Bueno yo escogí a Bella porque es soñadora, extrovertida, amante de la aventura, libre pensadora de lo que sientes, inspirada en cada cosa que hace, siempre yendo más allá, segura en cada paso que da, siempre dejando una buena. Amigos de E-Entertainment Television, espero que les haya gustado y bueno espero todo su que los delitos de la película. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!